En presencia de los delegados técnicos de los partidos y de una comisión de la Organización de Estados Americanos, el Tribunal de Elecciones de Huabierto, el proceso para imprimir, el listado de los votantes. El sistema está estructurado de manera tal que si hubiese alguna diferencia aún fuera de un punto entre uno y otro, el sistema lo reflejaría con una luz roja que identificaría que definitivamente hay una dificultad. Se espera que en unos tres días se termine la impresión del padrón que deberá ser usado en los 14.460 colegios de votación. Que todos los partidos que saquen un 2% tienen derecho a estar representados en el centro de procesamiento de datos y de cómputo y estar presentes. En el acto, el PRD se quejó porque la presencia de sus técnicos en el centro de impresión del padrón es menor que la del PLD. Sin embargo, no tiene objeción al inicio del proceso. Hasta ahora estamos conformes, pero vigilantes. Vigilantes. Y es absolutamente falso porque la ley establece que los partidos con más del 2% de votos tienen derecho a ese delegado. Durante tres días, de manera ininterrumpida, 229 técnicos y empleados, acompañados de una representación de los partidos, estarán imprimiendo el padrón de los electores. Se espera que una vez concluya este proceso, se inicie la licitación para comenzar a imprimir las boletas electorales. El padrón definitivo de los electores ya comenzó a imprimirse. Según consta, hay hábiles para votar. Más de 6 millones 500 mil electores. Para Noticentro, Carlos Devers.